Tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya. Aries, tu poder de palabras se intensifica. Mentira o verdad, todos creerán ahora lo que tú digas. El amor toca a las puertas de tu corazón. Y si ya tiene pareja, de seguro gustarás de escribirle poemas o cantarle al oído canciones de amor. Tus números de suerte son el 29, el 6 y el 21. Tauro, una figura femenina, te aconseja sobre un asunto muy personal. Medita sobre sus palabras, ya que te guiarán hacia la solución del problema que deseas resolver. En el hogar, llevarás la voz cantante, ya que Venus lo ilumina con su energía. Y tus números de suerte son el 32, el 10 y el 44. Géminis, enfoca la energía que el planeta Venus te otorga para sobresalir en todo lo que sea ventas o estudios cortos. Tú tienes un gran potencial para salir adelante. Y si te lo propones, lo vas a lograr. Lo que tú dices, lo que comunicas, todo lo vas a lograr. Y tus números de suerte son el 25, el 3 y el 16. Cáncer, con Venus, entrando hoy en tu casa de los logros materiales. El dinero, el amor, el estudio, no te faltará. Llegó tu momento de pedir, de exigir. Algo relacionado con la comunicación, con el estudio, con el amor, llega a tu vida. Y tus números de suerte son el 2, el 3 y el 1. Leo, Venus, el planeta del amor y la belleza. Se ubica hoy en tu primera casa del zodíaco. Resolviéndolo todo a tu alrededor y exaltando tu personalidad. Excelente el día de hoy para expresar tu punto de vista a otras personas. Serás hoy auténtica. Tus números de suerte son el 46, el 2 y el 18. Virgo, confía en que la persona en la que tanto tú piensas se acerca a ti. Aprovecha que Venus entra hoy en tu casa 12 y escribe en un papel tus sentimientos hacia alguien que se ha convertido en un imposible en tu vida. Libra, pide con fe que todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 24, el 30 y el 47. Libra, es momento de decir la verdad y de limpiar tu vida de lo que no te conviene. Lo que necesitas saber llega ahora rápidamente a tus oídos. Toma acción y no sigas esperando a que los comentarios malintencionados crezcan en proporción. Tus números de suerte son el 5, el 22 y el 18. Escorpión, Venus, el planeta del amor, de la belleza, de los estudios, te afecta favorablemente en todo lo que esté relacionado con el amor. Pon mayor interés en tu trabajo, en tu estudio y comenzarás a ver los resultados inmediatos. Tus números de suerte son el 49, el 4 y el 10. Sagitario, la energía de Venus, te fortalece ahora en todo lo que sea viajes, contactando con el extranjero y también todo lo que tenga que ver con leyes, con abogados, con estudio. No pierdas tu oportunidad hoy de andar. Lánzate a la aventura. Y tus números de suerte son el 36, el 25 y el 2. Capricornio, tu intuición se agudiza y podrás sentir esa fuerza espiritual que te protege. Estarás hoy muy mística, muy espiritual y también muy sensual para con tu pareja. Revelaciones mediante aquello que sueñes se hacen presente con la entrada de Venus. Tus números de suerte son el 13, el 43 y el 50. Acuario, las vías de la comunicación para con aquellos que te rodean están abiertas gracias a la entrada de Venus en tu casa que rige las uniones y una hermosa luna llena en tu signo. Luz verde también para ponerte en comunicación con esa persona amada. Y tus números de suerte son el 20, el 9 y el 28. Pisces, es tiempo de hacer lo que has estado aplazando desde hace algún tiempo. Venus, con su energía positiva, facilitándote ahora las cosas. Si te encuentras en busca de amor, en busca de estudio, en busca de trabajo, podrás hoy persuadir o convencer a aquella persona que podría ayudarte. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 30. Recuerde que mañana puedes escuchar tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere, en YouTube, suscríbete. José Canalda.